Vamos, Estero, vamos a trabajar si los números son pares o impares. Ese número, léelo. 861. ¿Es? Impar. Bien, señálalo. Vale, correcto, has acertado. Vamos. 104 es impar. Impar, par, par. 190, par. 331, impar. 585, impar. Muy bien, Estercita. Podemos decir entonces que los números pares son los terminados, ¿eh? 2, 0, 8, 4. Si los dijeses en orden. 0 primero. 0, 2, 4, 8. ¿Qué te ha quedado 1? Y 6. Sí, muy bien. ¿Y los impares entonces? El 1, el 5, el 7, el 3. 10, 10, 10, no. El 10 es para el 5, el 5, ya lo ha dicho, el 9. El 9. El 9. Soñen, el 11. ¿1 5, 7, 8, 8, 9, 8. 9, 9, 9, 11, 12, 13, 13. 4, 9, 10, 15, 13.